Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Daniel Manzano y bienvenidos a Inglés Americano 101. En este video vamos a ver unas palabras muy interesantes donde mucha gente lo dice y se escucha mucho ese acento hispano. Te voy a ayudar a pronunciarlo mucho mejor. A veces has preguntado eso, ¿por qué aún se escucha muy hispano tu inglés? ¿Por qué mi inglés se escucha hispano? Pues porque soy hispano, Daniel. ¿Cómo quieres que se escuche mi inglés? ¿Ruso? ¿Alemán? Los que son nuevos, eso no se trata de ver si entiendes esas palabras. Oh, yo ya sé qué quiere decir eso. Oh, yo entiendo todo eso. Se trata de cómo lo dices, cómo lo pronuncias. No tiene nada de malo el acento, no tiene nada de malo tener un poquito de acento. Que hables bien inglés. Hay una diferencia entre tener que hables bien inglés y que tengas tu acento nativo. Y hay otra diferencia cuando el acento es tan fuerte que la gente no te entiende. Tonterías dices, Daniel. Ni sabes de lo que estás hablando. Sin hablar mal de nadie. ¿Alguna vez has escuchado hablar a una persona de India que no habla bien inglés? O una persona que habla mandarín que no habla bien inglés. No les entiendes. Parece que te siguen hablando en chino o en hindú, ¿verdad? Así nos entienden. A veces así pasa con muchos hispanos, que el acento es tan fuerte. Por eso esto es tan importante. ¿Qué tiene de malo que yo hable con acento hispano? Yo soy orgulloso de ser hispano. Si me entienden cuando hablo inglés, bien. Y si no, ni modos. El problema es cuando tu acento es demasiado fuerte y la gente no te entiende. ¡Button! ¡Button! No te van a entender cuando dices eso, ¿verdad? Entonces la gente que dice, pues yo soy orgulloso de mi acento. Yo también estoy orgulloso de mi acento. Pero si no te entienden nada en inglés, tienes que trabajar en ello. Si me voy a Francia, a cualquier parte del mundo, y ahí voy a vivir, voy a aprender el idioma de ellos lo mejor posible. Que los mismos nativos de ahí que me digan, oye, qué bien hablas francés o alemán. Quiero que hasta ellos se den cuenta de qué buen trabajo estoy haciendo. Pero vivo en los Estados Unidos y esa fue mi mentalidad. Voy a aprender inglés lo mejor posible. Espero que entiendan la idea de lo que estoy tratando de hacer aquí, para ayudarlos a pronunciar inglés mejor. Me gusta mucho el button. Sí, 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 me gusta mucho el button. Ahora vamos a empezar con esta clase en caliente. Aquí tienen la primera, que es salsa catsup. Mucha gente lo conoce como salsa de tomate, salsa catsup. ¿Cómo se dice? Se dice ketchup. Ketchup. Ketch up. Ketchup. Y en una clase les dije, en inglés cuando dices, cuando dices salsa catsup, es algo muy gracioso, porque en realidad catsup significa algo en inglés. Cat es un gato. Soup es sopa. Parece que estás diciendo sopa de gato. Si tú llegas a un lugar y quieres pedir ketchup, y dices, esculpe, ¿no tiene catsup? Te van a decir que no, te van a decir que no venden sopa de gato. Entonces recuerda que se dice así, ketchup. ¿Cómo dices eso de aquí? Patient. 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 Como si digo que seas paciente. Be patient. Be patient. La palabra paciencia se dice, patience. Patience. Esta que sigue, quiero que todos sepan que a mí también me costó algo de trabajo pronunciarla mejor. Y no te des por vencer, así es parte del aprendizaje. Una persona me dejó un mensaje, me rindo, me rindo. Nunca digas me rindo, solamente porque se te hace un poco complicado. Daniel, Daniel, eso es muy básico. ¿Cómo lo dices? Entonces, si dijiste butter o algo parecido, no te van a entender. No te van a entender si dices butter, butter. Como el ejemplo de button, button, button. O zoomer. Eso es el mismo caso. Se dice así. Butter. 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 Y es mantequilla. Y sabes que lo puedes poner en pan, la gente cocina con eso. Algo que me pareció interesante fue que aquí en los Estados Unidos le ponen mantequilla a las palomitas de maíz. Cuando vas al cine y compras tu refresco, ahí le pones mantequilla. Déjame un mensaje y déjame saber si lo hacen también en tu país. ¿Cómo pronuncias esta pequeña palabra que tenemos aquí? Cinco letras nada más. Quiere decir gritar. Cuando gritas, le gritas a alguien. Que hables más fuerte como gritando. Estás en un concierto y la gente está gritando el nombre de la persona. Ahora tenemos la palabra puente. ¿Cómo pronuncias puente en inglés? ¿Cómo pronuncias puente en inglés? No se dice así. Y no te sientas mal, porque mucha gente así lo hace. Hasta yo hace muchos años lo decía mal. Acuérdate de dos cosas. La primera es la X. X. Así va a empezar la palabra. X. Y luego, plane. Como un avión. Plane. X-plane. X-plane. Rápidamente, nada más quiero decirles. Cuando pongo a ese personaje que se enoja aquí en los videos, es algo gracioso, pero para mí representa a los haters. Que siempre están dejando malos mensajes. Oh, yo ya me lo sé todo. No sabes de lo que estás hablando. Y cuando hago eso, ¿de dónde creen que aprendí eso? Lo aprendí de mi hija y de mi nieto, porque ellos son los profesionales. Cada vez que no están de acuerdo con algo, se enojan. Entonces, voy a traer a mi hija y a mi nieto para que vean a los profesionales en acción. No, 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 no. You are awesome. Otra que está muy fácil. Quiero que pienses así. No pienses, oh, esa está difícil. Yo ya sé cuál es. Esa no la voy a poder decir. Esta es fácil. Vamos, piénsalo así. Piénsalo. Es fácil. Son cinco letras. ¿Cómo lo dices? Es ordenar, ya sea ordenar algo de comer. ¿Cómo lo pronuncias? Yo no sé ni qué hago aquí. Yo ya hablo inglés. Order. Order. Y lo vamos a dividir en dos partes. Or. Der. Repítelo conmigo para que veas qué fácil es. Or. Der. Or. Der. Order. Order. Muy fácil. Aquí les tengo estas dos muy importantes. Muy, muy fácil. No te preocupes porque aquí te voy a enseñar. Si lo estás haciendo mal, aquí te voy a enseñar a perfeccionarlo. Y son esas dos palabras que tienen la letra Y. Por ejemplo, año. Y la otra es sí. ¿Cómo lo pronuncias? Lo que mucha gente hace es lo dicen como una che. Dicen yes. Dicen yes. O dicen year. Y se debe escuchar una I al principio. Year. Yes. Yes. Y no yes. Y quiero que recuerden esto. Cuando hablamos de la palabra, por ejemplo, junio y julio, que se dice June. July. July. Ahí sí se escucha ese J. J. Cuando es una J. July. June. No yulai. Tampoco yun. Es j. Ahí sí vas a usar ese J. Pero cuando es solamente la I griega, yes. Yes. Year. Si te interesa esa lección y esos sonidos de June, July, te voy a dejar el link. Que es una clase así como esta de pronunciación y acento. Voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de este video. Esta es muy interesante. Muy interesante. Y tú vas a decir, oh, está muy fácil. Pon mucha atención. Y vas a estar 100% de acuerdo conmigo. Creo. O espero. ¿Cómo pronuncias esto? Tres letras. Estoy casi seguro que no fallaste. Estoy muy seguro que dijiste let. No hay muchos detalles importantes. El problema es este. O la situación es esta. Cuando es hora de hablarlo y combinarlo con otra palabra, es donde la gente dice le. Dicen, let me. Let me. Lo escucho todo el tiempo. Lo lees, dicen let. Pero cuando empiezan a hablarlo y a combinarlo con otra palabra, se pierde la T. ¿Dónde fue la T? No sé. Se pierde la T. Escucha esto. Escucha estos dos ejemplos que te voy a dar. Let me tell you something. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Let me tell you. Pero si digo, let me tell you something. Let me tell you. ¿A poco no se escucha más hispano? Let me tell you. Let me see. Y a veces la gente no están poniendo atención. Esa T se pierde y eso hace que tu inglés se escuche diferente. Por esa letra nada más. Let me see. Let me see. Entonces, pon mucha atención. Asegúrate que pronuncias esa T. ¿Está bien? Let me explain something to you. Let me explain. La palabra hija, que aquí está. No es que sea una palabra difícil de pronunciar. Pero es cuestión de que lo escuches unas cuantas veces y lo practiques. Y te vas a dar cuenta que no es tan difícil. ¿Cómo lo dices? Lo vas a decir así. Si dijiste doubter, a lo mejor te entienden, a lo mejor no. Son dos sonidos. Lo vas a decir así. Da-ter. 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 No es difícil. Montaña. ¿Cómo pronuncias montaña en inglés? Si dijiste mountain, no te van a entender. Los vas a perder. No van a saber de qué estás hablando. Se dice así. Mountain. Mountain. Vamos a hacerlo una vez más como si fueran dos partes. Y puedes tratar de repetirlo conmigo. Mountain. 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 Tres letras. Muy fácil. ¿Cómo lo pronuncias? Eso quiere decir cuando no estás caminando, pero no estás corriendo. Nada más estás como trotando. Se dice. Jog. Jog. Y eso es muy importante. Quiero que recuerden, los que vieron mis videos anteriores, hablamos de la palabra trabajo. Es el mismo caso. Se dice job. Job. No yob, sino job. Y eso es lo mismo. Jog. Nada más cambia la G al final. Job. Jog. Ya menos terminamos. En un minuto. En un minuto terminamos. ¿Cómo dices minuto? Parece que está escrito en español. ¿Cómo dices minuto en inglés? Mucha gente dice minuto. Y sí te van a entender. Si estás hablando de tiempo. Si te dicen, ¿en cuánto tiempo abren? Ten minutes. Sí te van a entender. Pero para que se escuche mejor, dilo así. Minute. 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 Escucha la diferencia. Ten minutes. Ten minutes. Se escucha más hispano, ¿verdad? Ten minutes. Ten minutes. Se escucha mejor, ¿verdad? Minutes. 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 All right. Para terminar con broche de oro, aquí les tengo esta. Y la gente va a decir, ay, Dios mío, yo ya sé cuál es. No la puedo decir, Daniel. Es muy difícil. No pienses así. No pienses así. Piensa, esa va a estar fácil. Y con práctica lo voy a dominar. ¿Está bien? Tortuga. ¿Cómo dices tortuga en inglés? ¿Qué? Esas es de esas fáciles, Daniel. Yo no sé ni por qué estoy aquí viendo este video. Se dice turtol. Turtol. Todo el mundo lo sabe. Se dice así. Turtol. Turtol. Y lo vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo en dos partes otra vez. Turtol. 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 No puedo. No puedo decirlo. ¡Bum! Se acabaron los tamales. Esa vez sí les hice unos tamales bien sabrosos. Quiero que recuerdes lo que les dije al principio de este video. Hay una diferencia entre tener un poquito de acento, que mantengas algo de tu acento, de tu lengua materna, que hasta puede ser interesante. Pero tener un acento muy fuerte, que parece que sigues hablando español cuando hablas inglés y no te entienden, eso puede ser un problema. No es una vergüenza tener acento, pero es un problema si no te entienden. ¿Está bien? Eso es todo. Sigan aprendiendo, sigan practicando y nos vemos en la clase que sigue. No falten. Yo estoy diciendo mantequilla en inglés y ni así me entiende. Buter.